El boxeo, la de Don Lama, la Maramita 10 puntos para Aron Herrera, 9 puntos para Lirio Rivero Que valentía del venezolano, insisto, solo así se explica que la pelea haya llegado al sexto El sexto que narra el Zar Aguilar Gracias mi Lama, y es que caramba, lo que ha sustituido por falta de técnica El propio Lirio es justamente con corazón entre señores a la derecha Terminó por pegar justamente el mentón del propio Aron Herrera Que tiene que sacar esta combinación, entró con Opel Esas cintas me gustaron, movimiento de atracción, termina por envolver con la izquierda Va hacia adelante, vete a la derecha, la evita perfecto a Lirio Que le sigue lanzando el ya también para marcar la distancia Entra señores, sabroso a la izquierda También le pegaron a Aron Herrera, que sigue sangrante del ojo Ataca ahora el propio Lirio, dice caray yo tengo lo mío, voy a soltarlo Va a llevar justamente otra vez a la esquina Que quisquilloso me salió Canul, Francisco Millán Lintia Cervantes, Joel Reyes Alegría El Broya 98 ¡Oh! Y Valga un impacto poderoso Queda muy mal, completamente fuera Y señores, así cierran los campeones Valga un impacto poderoso Así termina por armarlas Y sube hasta la cima el propio Aron Herrera Para llegar adelante, ya está adelante Y el propio Mario Abran, evidentemente su apoderado De inmediato llegó para marcar la diferencia Es decir, ese me pertenece Hoy en la arena se llega con todo Como la tierra de Tornado 2011 Tierra de pick-ups Durán, Durán, Durán trabajando duro Que clase de impacto lo estaba preparando Poder tienes Aron Hay que pensarle a la defensa Pero tiene un camino Lama, largo, largo, largo Estoy muy, muy, muy Impresionado con la actuación De Aron Herrera Es un valor Del futuro del boxeo mexicano No es que estemos ciegos Hay errores que corregir Le faltan 10 peleas Lo vamos a ir viendo en ese futuro Que puede ocupar un par de años, señores Pero lo importante es ver la capacidad de este hombre Que puede hacer sobre el ring Lo que pocos boxeadores mexicanos Prospectos de 20 peleas pueden hacer Vean nada más como lo toma Marco Antonio Barrera La marca de Marco Se la pone perfecta La izquierda tenía que cerrar en este capítulo Fíjate que muy bien Lo aprendió primero con ese jab de izquierda Le hace una pequeña finta Se la cambia en el transcurso del golpe A ese gancho de izquierda Y ahí vemos como se va la lona completito Para poder contarle si era y no se iba a levantar Fíjate que lo que cuenta aquí Es el movimiento del hombro Bien lo dice Marco Antonio Barrera La finta va con el hombro Alirio marca que va a entrar justamente en línea recta Y en ese momento avienta justamente la izquierda Para atacar con todo Señores vaya victoria Alirio está mal todavía arriba del cuadrilátero El hielo es justamente para tratar de bajarle la inflamación Si es que hubiera tal en el cerebro Aarón bueno caramba sigue celebrando La caída es durísima Eduardo Si efectivamente esperemos que se recupere lo normal Lo que sucede que se recuperan los boxeadores Después de unos pocos minutos Eso será no tener ninguna sorpresa Está desagradable esta noche y todo Y todo estará en el pie de normalidad Le están quitando justamente todo lo que son las vendas Todo aquello que le apriete Y que la circulación de la sangre Se genera en todo su cuerpo Marco Con la intención de que se recupere lo más pronto posible Claro que sí Como lo dice el doctor Ignacio Madrazo En el cual le mandamos un saludo a toda su familia ¿Cómo fue? Un saludo al doctor Ignacio Madrazo Uno de los mejores de los cirujanos Que siempre nos ha dicho Que la primera intervención arriba del cuadrilátero Es la que vale Y bueno ya estamos viendo Que sí que está tomando toda la calma el doctor Para que no pase a mayores Vean nada más la clase de finta que hace La verdad es que el golpe más fuerte Es el que le da justamente a Aron Herrera Más que el que la caída Porque logra acampanar el cuerpo Y no hay un impacto tan fuerte en la nuca Justamente al caer sobre la luna Esto es algo muy importante Que el propio alivio trató de evitar Y saludos al doctor Y bueno pues justamente en una pelea Donde apareció el doctor Y también apareció Aron Herrera El nombre del doctor, claro Bueno señores A través de Boxa CK7 Escuchamos ya a Lupe Contreras Con la decisión final Damas y caballeros El referee Miguel Canul Para la contienda Con un tiempo oficial de un minuto Nueve segundos del sexto asalto Ladies and gentlemen Referee Miguel Canul Call the hall to this contest With official time of one minute Nine seconds of round number six Your winner By way of technical knockout And still WBC Mundo Hispano Champion El vencedor por knockout técnico Y aún campeón mundo hispano Del CMB Aarón La joya Herrera Pues claro Las joyas salen Pues en el boxeo de Mérida Caramba esta es una joyita Ahí está Aarón Herrera Venga mi Aarón Mi lama Si es que Mérida es además La tierra de Carlos Aguilar Bueno También chance de la mitad Este Señores La categoría de los ligeros Tiene una buena posibilidad Con este chico Está surgiendo Está haciéndolo Ya lo saben a través de Boxa C7 Hablando de opciones Señores Parece que Julio César Chávez Carrasco Se vería Contra el veneno Rui Y después Ya obligado En marzo de 2012 Contra señores La maravilla Martínez La maravilla Martínez La maravilla Martínez